Esta es Leticia. Buenos días. Buenos días. A ver si la mete usted en cintura, con lo que estudiaba en otros tiempos. Ahora lo tiene todo abandonado. Bueno, bueno. Vamos a ver los libros, ¿eh? A ver, la historia no digamos. La geografía y la gramática, esto para ti es pan comido. Los cuadernos. Vamos a ver cómo andas de caligrafía. Mal. En eso ando mal. Esto le va a parecer un desastre. Uy, sí. Sí que deja mucho que desear. Tendrás que aplicarte un poco más en la escritura, por el aspecto que tiene. Es que no tengo paciencia. Yo querría escribir tan deprisa como se habla, como se piensa. Bueno, pues no creí que supieras tanto. Puede usted creer que he estudiado bastante. Solo que ahora llevo ya tanto tiempo. Pero, tonta, ¿qué creías? ¿Que estaba contándote cuentos? Yo hablando y hablando y tú ahí callada. Nada más verte comprendí enseguida que contigo era inútil un examen. Y sin embargo, con este método me he percatado de lo que entiendes y de lo que no entiendes. Supongo que ya te habrá contado mi tía en la que me metió. Porque fue ella. Luego me vendrá diciendo que yo le creo complicaciones. ¿Qué te parece? Como no puede menos de lamentarse de algo, le dio por decir que mi abandono de los libros era una catástrofe. Figúrate. Y lo más grave fue que para esos señores no hay más catástrofe que esa. Así que enseguida encontraron el medio de arreglarlo. No te niego que a mí me pareció de perlas. Don Daniel es un profesor. ¿Y qué cobra por las lecciones? Nada, nada. Doña Angelina, que los conoce bien, me asegura que no lo admitirían jamás. ¿Hombre? Sería ofenderles. Eso sí que me pasma. Que la gente trabaje por trabajar. Te he oído decir muchas veces que a mi tío Alberto le gusta trabajar. Es que mi hermano está completamente loco. ¿Loco mi tío? Con la fama que tiene en Berna. Y sin necesidad de hablar de mi tío. Yo creo que todo lo que tú hiciste en Melilla no lo hiciste porque te pagaban. Claro que no, claro que no. No, es muy diferente. Yo, era mi deber. Un militar, ¿qué quieres que haga? Es su profesión. Yo a eso no le llamo trabajar. Lo mismo estos señores. Leer, estudiar, es lo que más les gusta en el mundo. Y tú también lees. Yo leo porque me aburro. Bien, allá vosotros. Falta poco para Navidad. Se les puede hacer un buen regalo. Vaya, te has hecho una bachillera que le hace a uno ver lo negro o blanco. No, nada. Bien, nada. Vamos a ver. Un palacio. ¡Vaya, pues! ¡Vaya, pues! Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar.